El pasado jueves, en las instalaciones del Hotel Benetur Mérida, se realizó el foro Testimonios de la Verdad, con el fin de discutir el panorama comunicacional que se vive actualmente en nuestro país. La situación preocupa a toda la comunidad, preocupa a toda la sociedad, porque definitivamente pareciera que se apuesta a una guerra civil en nuestro país y ningún periodista puede avalar esa situación. Nosotros como periodistas juramos decir la verdad y trabajar para el pueblo, pero lamentablemente de verdad que las corporaciones mediáticas están utilizando las peores estrategias nazis para promover un conflicto interno entre los venezolanos y así justificar lo que ellos mismos lo han dicho ahorita y lo que están pidiendo, una intervención extranjera. Bueno, este es un foro que se propuso también desde las bases del periodismo con los compañeros de combate para hacer una reflexión con los compañeros de la utilización de los medios de comunicación como instrumentos de guerra. Hemos visto lamentablemente, bueno, tenemos 14 años del pueblo venezolano sufriendo los peores embates del terrorismo mediático, pero en estos últimos 15 días de verdad ha sido alarmante la situación porque se están aplicando las peores técnicas gebelianas y las peores técnicas nazis, las peores técnicas que se han aplicado en genocidios que han, bueno, de verdad enlutado a la humanidad entera simplemente para poder justificar una posición política. Y el motivo de nuestra movilización más que nada es hacer un llamado a quienes trabajamos en los medios de comunicación a culminar con esos llamados a violencia, a culminar con la participación política de las corporaciones mediáticas en el llamado a la violencia porque nos parece que estamos en un momento político bastante delicado en nuestro país, es decir, hay un sector que luego de la lamentable desaparición física del presidente Chávez ha comenzado en la última fase de toda una estrategia que pudiera llevarnos a los venezolanos a una confrontación que nosotros nunca queremos que suceda, que es la confrontación pueblo contra pueblo. Ellos siguen, por lo menos tú te metes en internet, es una cosa muy básica, no es que yo lo digo, los once principios gebelianos, entonces la satanización del enemigo, eso es lo que ellos hacen con el pueblo chavista, el pueblo bolivariano o con el gobierno bolivariano, ellos buscan un enemigo único como lo hacía Goebbels, como lo proponía, como lo ejecutó Goebbels y el enemigo único de ellos era ante Chávez, todo era culpa de Chávez, yo vi era culpa de Chávez, todo era culpa de Chávez, ahora todo es culpa de Nicolás, no han pasado 15 días y ya Nicolás es el responsable de todas las desgracias que pueda pasarle a cualquier ser humano en este país. Nosotros no vamos a reconocer un resultado, hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. A las 8 de la noche, ya en un ratito, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera, descárguela, descárguela allí. Lo hablaba ahorita con algunas de las chicas que están aquí, es cierto que lo que nos están haciendo no nos están haciendo, pero ¿cuánto tiempo vamos a gastar? Vale, la denuncia es necesario, hay que denunciar, tenemos que decir, nos están aplicando los principios, como dices tú, es verdad, nos están robando nuestros símbolos de los chavismos, los del bolivarianismo y se los están poniendo ellos, para confundir a la gente, y hay algunos que se están confundiendo, es verdad, ya todos lo sabemos, pero no podemos gastar tantos días sobándonos la herida, ¿sabes? Y diciéndole a los demás, mira, me pegaron, me pegaron, ya, o sea, hay que reaccionar, rápido, o sea, vamos al contraataque, ¿entiendes? La divulgación es necesaria, pero debe ir paralela con la reacción. Yo no creo que ellos cambien, de verdad, porque es lo que yo les decía antes, ellos sustituyeron los decadentes partidos políticos por estas corporaciones mediáticas, entonces no los van a abandonar, indudablemente, ¿no? Y claro que el debate está por rescatar el espacio radioeléctrico, porque ellos, así como tienen derecho a informar, nosotros tenemos el derecho a estar bien informados, y si ellos no cumplen con eso, indudablemente hay que revisar a quienes se les está dando esa concesión, porque es lo que decía Ignacio Ramoneta, así como nosotros luchamos contra los transgénicos para comernos unos alimentos sanos, también tenemos que luchar por consumir una información que no sea tóxica.